Acá que me la sepa bien Tú, llegaste mi vida para ensayar Tú, supiste encender mi vuelo a pagar Tú, te hiciste indispensable para mí Y, y, y Con los ojos cerrados te sé Si yo busqué dolor no conseguí No eres la persona que pensé Que creí, que pedí Vientes, me haces mal y luego me arrepientes Ya no tiene caso que lo entendieras No me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Buscando un camino en otra parte Mientras busco el tiempo me perdí Que hoy ya estoy mejor sin ti Hoy, de nuevo recordante lo que estoy Sabiendo lo que más Y hoy, he tenido que despacio para ti Y, y, y Si yo busco el dolor no conseguí Las cosas no suceden por decir No, 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 no eres la persona que pensé Que creí, que pedí Que hoy ya no quedan ganas de sentir Ya no tiene caso que lo entendieras No me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarse Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Y ahora estoy mejor sin ti Y ahora estoy mejor sin ti Llegas cuando estoy a punto de olvidarse Busca tu camino en otra parte No me levantas de sentir Y ahora estoy mejor sin ti Sin ti Y ahora estoy mejor sin ti